Ya, atentos, 3, 2, 1... La patria, el pico, la patria, la patria, la patria Una vida, el palo, por quien te va Y no te mueras, como la verdad, la verdad Que no me explico, el juego, reparte la patria Y no te mueras, como la verdad, la verdad ¿Cómo, atentos, 3, 2, 1? La patria, la patria, la patria, la patria, la patria, la patria ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!